El costo final de los Juegos Olímpicos de Tokio se aproximará a los 13.600 millones de dólares cuando el comité organizador cierre operaciones y presente su reporte final, así lo dijo su director ejecutivo, Toshiro Muto, este jueves. Muto insinuó que en la rueda de prensa, tras una reunión de los directivos, el costo final podría ser un poquito menor, pero no especificó por qué considera eso. Chris Powell regresó tras sufrir una fractura de muñeca derecha y ayudó a que los Sons de Fenix para asegurar el primer lugar de los play-offs de la NBA con el triunfo de 140-130 este jueves ante los Nuggets de Denver. David Booker lideró a Fenix con 49 puntos su máximo en esta temporada y Powell añadió 17 unidades, 15 de los cuales fueron desde el medio tiempo y 3 asistencias para que los Sons ligaran por 7 triunfos. La noche del jueves, la selección mexicana se enfrentó a su similar de Estados Unidos en el Estadio Azteca, partido que terminó con un empate a cero goles. Con esta igualada, México se mantiene en la tercera posición con 22 puntos en las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Fútbol de Qatar. Los estadounidenses cuentan con las mismas unidades que los mexicanos, pero se colocan en el lugar 2 por tener más goles a favor. A fin de cuentas, los mexicanos o los aztecas estarían enfrentando a Honduras este domingo y El Salvador el próximo miércoles. Uruguay se clasificó a la Copa Mundial de que apenas había comentado del año que parecía pelado. El superar este jueves 1-0 a Perú, que ahora tiene el reprechaje como única rendija disponible para colarse a Qatar. Georgian de Arrascareta anotó en el caso del primer tiempo y la Celeste logró preservar de la manera delantera a la mínima para asegurarse de disputar su cuarto mundial consecutivo. Esta en las terceras participaciones anteriores desde Sudáfrica 2010. La selección en Uruguay tuvo el mando de Oscar Tavares. Y esto sería todo para el silbatazo del día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.